Bienvenidos a la guía rápida de cómo instalar Leash of Legends en Ubuntu. Primero que nada necesitamos una máquina virtual para mostrarles cómo se debe instalar. No significa que vaya a funcionar en la máquina virtual. Borremos nuestra máquina virtual con Ubuntu, instalamos Ubuntu. Ponemos usuario y contraseñas, instalamos Ubuntu. Reiniciamos. Mira que pincha rápido va esta madre. Listo, configuramos la pantalla para que se vea mejor. Hacemos actualización. Elizo la terminal porque se me hincha, porque me encanta. Sudo apt update para actualizar los repositorios. Y sudo apt disk upgrade para actualizar el sistema operativo en general. Abrimos Firefox. Dios, cómo tarda Firefox en abrir en Ubuntu, eh. Esta es velocidad normal. Volvemos a acelerar. A ver, buscamos Lutris en Internet. Y empezamos a instalarlo con la guía de instalación de la página. Copiamos y pegamos, copiamos y pegamos. Vamos a copiar y pegar para agregar repositorios. Copiar y pegar para actualizar repositorios. Y luego para instalar Lutris. Sudo apt install Lutris. Después de que se instale Lutris, lo abrimos para que se actualicen sus bases de datos. Esto hay que reiniciar, solo por motivos de mejor rendimiento. Abrimos Firefox. Dios, cómo tarda Firefox. Nos vamos a la página de Lizio Flying en Lutris. Y empezamos la instalación. Muy simple. Paso siguiente, siguiente. Instalar. Se nos abre el launcher. Y el launcher tiene que actualizarse, instalarse. Entonces. De hecho, la instalación de Lutris nos dice que no nos logueemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos logueemos. O sea, noobs. Entonces, abrimos Launcher. Lo cerramos. Hay que asegurarnos que tengamos este, esta línea en este archivo. Hay que asegurarnos de poder escribir ese archivo con sudo. Y listo. Guardamos y reiniciamos. Una vez reiniciado, podemos loguearnos con nuestras credenciales, iniciar el juego y dejar que se cargue y que se actualice. Una vez actualizado, ya se puede jugar. Y puedo poner un ejemplo. No abre porque no tengo suficiente espacio de memoria en la máquina virtual, pero puedo probarlo en mi máquina, en mi host. Entonces, aquí está el juego, corriendo, igual con Lutris, instalado en mi sistema operativo. Funciona perfectamente. Funciona perfectamente. Si seguiste los pasos hasta este punto, deberías poder funcionar. A menos de que tuvieras un problema con el hardware. Que no tuvieras espacio suficiente en memoria gráfica. Que no tuvieras soporte para Vulkan. Que no tuvieras soporte de OpenGL. Sería muy raro, pero solo así sería una razón por la cual esté fallando. Nos vemos en el próximo video y sigan disfrutando de Linux.